Bueno, Julio Enrique, de nuevo para la Villa Deportivo, Impacto Deportivo, feliz año para vos. Contame un poquito cómo surge esta iniciativa de dirigir la fusión de San Lucas y Los Pitis acá en Carlos Paz. Bueno, Manuel, buen día, gracias y feliz año igualmente para vos. Fue así muy de golpe porque tenía planificado otras charlas con otras personas. Y bueno, me mandó un mensaje Nico Liendo como para tener una charlita el día después de la fiesta de fin de año. Yo justamente iba a volver a viajar. Nos hemos reunido y me tiró la posibilidad, si me gustaría, encarar el provincial. Y bueno, fue algo bueno con los chicos, con un proyecto que tienen. Aunque por ahí lo primero es el provincial y después la liga de Punisa me interesó. Y solo puse algunas pautas como para poder tomar las riendas y probar lo que se puede llamar una suerte de revancha con Los Pitis. Julio, ya estás trabajando en el armado del equipo para la unión de liga, si es que se juegue para la liga de Punisa. Sí, sí, la liga creo que arrancaría la última semana de enero, la primera de febrero. Y sí, estoy tratando de conformar el equipo y hablando con algunos chicos. Y tratando de redondear como para que las últimas cuatro semanas ya tengan, digamos, un plantel bastante competitivo. Que va a ser duro, obviamente, para esta instancia. Sos un tipo muy ambicioso en el ámbito del fútbol. ¿Qué te planteas a nivel colectivo con el equipo? La idea es tener metas parciales y llegar a objetivos finales de la mejor forma. Tratar de llegar lo más alto. Siempre es ambicioso en cuanto a llegar a los objetivos. No es que uno lo hace por hacer. Si bien es algo como es el fútbol que te puede dar satisfacciones o no. Pero siempre hay que tratar de apuntar lo más alto posible. Julito, gracias como siempre, amigo. No, gracias a vos y saludos a tu audiencia. Que tengan un feliz año y lo mejor desde ya para todos y para vos y tu programa.